Bueno, Pablo, contanos qué significa este 40 aniversario y qué se tienen preparado para este almuerzo de trabajo. Bueno, muchas gracias Rafa por la invitación. Bueno, te quería contar, este año sí es una fecha importante porque cumplimos 40 años, como bien lo decís. Es un evento que lo estamos realizando en cada provincia, lo realiza la Fundación Mediterránea y el Nacional. Y tenemos la participación, como comentaba, de Gustavo Santo como principal orador del almuerzo de trabajo. No solo eso, sino que tenemos también la visita de nuestra presidenta, que es la licenciada María Pia Astori. Ella es la presidenta a nivel nacional de la Fundación Mediterránea, quien también va a participar del evento y que lo hace en todas las provincias actualmente. Principalmente lo orientamos un poco a la parte turismo, que es una de las cuestiones que hoy tanto nos da la provincia, como las cataratas, como las siete maravillas del mundo. Y aparte por llegar un poquito más a todos los lugares de la provincia para que se acerquen a la Fundación y con la participación de Gerardo para que nos cuente un poco cómo viene el desarrollo de esta provincia de la parte turismo. El federalismo fue siempre una marca de fábrica, digo, de la Fundación Mediterránea. Mientras vemos que por ahí otras fundaciones concentran mucho su actividad en Buenos Aires, o por lo menos en la zona centro del país, vemos que la Mediterránea siempre tiene presencia en todo el país. Exactamente. Bueno, un poco el eslogan de la Fundación es competitiva, federal y productiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace 40 años se viene con esa línea y creo que van a seguir por mucho tiempo más. Así que, bueno, estamos muy contentos con esto. Hubo un recambio generacional en la dirigencia de la Fundación, tanto a nivel nacional como aquí en la regional. ¿Qué significó eso? ¿Con qué días nuevas vienen? Bueno, el cambio generacional es un hecho que se viene dando ya generación a generaciones, ¿no? Sí se dio el año pasado, cambiamos a nuestro presidente, que estaba Martín Amengual, hoy es Iastori, como te decía. Y aquí en la regional del NEA, sí, Diego Barrios se ha dedicado a otras circunstancias, sigue vinculado a la Fundación y yo hoy asumo la vicepresidencia que él ha dejado. Exactamente. Gerardo, bueno, buenos días. ¿Nos podés adelantar algo de tu exposición que vas a presentar el miércoles? Buenos días, Rafa, y gracias por el espacio. Sí, como recién decían justamente, la semana que viene vamos a tener esta reunión que hace muchos años veníamos teniendo como evento principal de aniversario a nivel nacional un solo seminario central con muchos expositores, con muchos asistentes, pero este año se decidió cambiar un poquito el formato y hacerlo en cada una de las regionales, llevar un poquito de ese seminario grande que teníamos, repartirlo en todas las provincias. Con lo cual tenemos 40 eventos distintos en todas las provincias. Dentro de este marco, bueno, vamos a tener la visita, la participación especial del Ministro de Turismo. Puntualmente en cada una de las provincias buscamos la participación de los ministros de las áreas, los ministros nacionales de las áreas que son tal vez más relevantes o más representativas de algunos de los sectores más representativos de cada una de estas provincias y es por eso que elegimos turismo para la provincia de Misiones. Y en este marco, si bien la reunión va a estar, como va a tener un tinte turístico, evidentemente, también vamos a hablar de otros temas y cómo se vinculan estos al sector turístico. De hecho, en este sentido es interesante entender que el turismo no es solamente una actividad que le importa solo a los hoteleros, solamente a los del sector o a los del rubro, a las empresas de viajes y turismo o las empresas de transporte, sino que tienen impactos directos e indirectos en toda la economía provincial. En el mercado laboral, a través del empleo directo que se genera, del empleo indirecto que se genera también en los comercios, en la demanda de servicios, en la demanda de servicios de transporte, en la demanda de consumo que se genera también en cada uno de los supermercados, comercios de la región. Y a su vez también tiene interrelaciones porque, por ejemplo, usamos las mismas vías de comunicación que el resto de la producción. Entonces, cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de cualquiera de los sectores importantes para nuestra provincia, tenemos que entender que están todos interrelacionados y cómo se ordenan unos con otros. De esta forma, por ejemplo, todos sabemos que cuando viajamos por la Ruta 12, no solamente viajan los colectivos que van hacia Iguazú, sino que viajan todos los camiones con todas las cargas que mueven también a los otros sectores de la provincia. Por eso creo que tenemos que entender esta dinámica. Dinámica que a su vez tiene un potencial gigantesco y un futuro creo que ya prácticamente asegurado de crecimiento por los próximos años. Por un lado, por la mayor importancia del turismo internacional, por fenómenos, en primer lugar, como el de haberse ya anunciado hace varios años, que Catratas es una de las siete maravillas del mundo y esto ya lo probamos en varias investigaciones, en varias de nuestras publicaciones, cómo afecta en la dinámica de los destinos que han tenido esta... ¿Tiene cuantificado eso? Sí, por lo menos duplica, en el peor de los casos, duplica la dinámica que tiene de recepción de turistas internacionales a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese proceso? No, la duplicación en las tasas de crecimiento. Y esto se ve a partir del primer año. Así que esto ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo cómo se va consolidando esto en los próximos años. Ahora, evidentemente, esto que implica una llegada masiva de turistas internacionales, a los que debemos sumar también el turismo doméstico, el turismo nacional, implica la necesidad de inversión en una enorme cantidad de áreas. No solamente mayor conductividad, que algo de esto ya se está logrando este año justamente con todos los anuncios de regulación del sector aéreo o habilitación de nuevas rutas que ha anunciado el Ministerio de Transporte. Las llamadas o mal llamadas low cost. Exactamente, las más llamadas low cost, las nuevas y antiguas aerolíneas que están autorizadas a nuevas rutas comerciales que llegan a nuestra provincia, principalmente a Puerto Iguazú. Pero también tenemos que pensar en la innovación de servicios, la innovación y la inversión en estos servicios, servicios turísticos, alojamiento, organización de eventos y toda la infraestructura que necesita el turista para ese momento, para esa actividad que hace decidir llegar a la provincia, pero también todas las actividades que son colaterales y que implican otras actividades que van a realizar estos turistas. Entiéndanse, actividades de esparcimiento, deportes, centros comerciales y otra oferta turística paralela. ¿A tu juicio a qué se debería apuntar la política de turismo? ¿A que lleguen más turistas? ¿A los que vienen, que gasten más o se queden más tiempo? ¿Cuál debería ser el eje? Creo que la respuesta no es sencilla, no es simple, porque tenemos distintas zonas turísticas en la provincia que obedecen a lógicas totalmente distintas. En primer lugar, el turismo internacional, con gran llegada principalmente de Puerto Iguazú, evidentemente el desafío ahí está en aumentar la cantidad de días o la cantidad de horas de estadía en la ciudad de Iguazú y así aumentar esta estadía en ese lugar y por lo tanto aumentar la cantidad de gastos que se van a realizar. Después tenemos la dinámica del turismo del interior de la provincia, el resto del interior de la provincia excluyendo a Iguazú, donde tenemos... Te interrumpo acá. ¿Ese turista que llega del extranjero visita cataratas y recorre además la provincia o tiene un medio que principalmente toca solo cataratas? Principalmente visita solamente cataratas, pero esto tiene una explicación. El hecho de que el turista, supongamos el europeo que viene a Sudamérica, viene a Sudamérica como los argentinos o los sudamericanos viajan a Europa por primera vez, donde recorren o están en una ciudad solamente uno, dos o tres días a lo sumo y después van a otra ciudad, normalmente de otro país. Con la misma lógica se visitan los europeos o los extranjeros visitan la provincia de Misiones visitando uno, dos o tres días a lo sumo, Puerto Iguazú o toda la zona de Iguazú, Puerto Iguazú y Foz y después se van a Machu Picchu, Río de Janeiro, Buenos Aires y demás. Entonces es difícil, pero tenemos que enfrentar el desafío de aumentar el periodo, por lo menos un par de horas más o comenzar a aumentar la necesidad de quedarse un poquito más en Iguazú justamente para aumentar ese gasto y que sea más atractivo. Hay otro tipo de extranjero que es el extranjero, el brasilero, digo, el que visita Foz de Iguazú, usualmente va a las cataratas del lado brasilero y por ahí ese no está muy habituado a cruzar del lado argentino. ¿Cómo ven ese tema? ¿Qué por ahí habría que hacer? Ahí hay varios temas a trabajar, principalmente el tema a trabajar es el tema de la documentación y controles migratorios y cómo se puede llegar a facilitar esto. Informándole a los brasileños que cuando vayan a Foz de Iguazú tienen que llevar su documento o su documentación para salir del país e ingresar a la Argentina. Porque el brasileño no está tan acostumbrado a viajar, a hacer turismo, por lo tanto no sabe hacer turismo o no tiene en cuenta de que cuando viaja tiene la posibilidad de cruzar una frontera y estar unas horas visitando un atractivo turístico que es totalmente distinto, por más de que sea el mismo destino, pero que tiene características totalmente distintas a las cataratas del lado brasileño. Entonces ahí principalmente hay que trabajar con información al turista en los puntos de origen de donde residen estos turistas que van a Foz de Iguazú y también trabajar con una cuestión de migratoria y si es posible algún tipo de acuerdo que permita flexibilizar justamente esos requisitos para ingresar al país, por lo menos a ese punto migratorio. Serían los temas más difíciles pero los que tendrían mayor potencial para el brasileño puntualmente. Después tenemos otros dos grupos de turistas en la provincia, el que viene a la ciudad de Posadas, que está motivado principalmente por los eventos y los congresos, en lo cual se ha trabajado mucho desde la provincia, desde el municipio y hay ya algunos logros, pero todavía hay mucho que hacer en este sentido. Y solo para pensar algo tenemos enfrente a Encarnación, que es la principal playa de Paraguay, el principal destino turístico de Paraguay, que trabaja muy fuertemente en todo el verano con los cartas navales, tal vez como el punto máximo del pico de consumo turístico en la ciudad de Encarnación, pero nosotros no nos integramos con esta ciudad y no buscamos complementarnos con esta cantidad de turistas y ofrecerle servicios a esta cantidad de turistas que tenemos simplemente cruzando el puente. Bueno, ahí claramente tenemos un punto en el cual tenemos que trabajar y tenemos un gran potencial porque tenemos solamente cruzando el río a una enorme cantidad de turistas a los cuales le podemos ofrecer algo. Sí, debemos recordar que hoy Paraguay, Encarnación, es una capital turística a nivel nacional. El principal destino turístico de Paraguay justamente es Encarnación, por las playas, por el carnaval, por una serie de razones, y es algo que nosotros tenemos que aprovechar, además obviamente de continuar durante el resto del año organizando eventos, congresos que han resultado y que seguramente seguirán resultando, pero esto implica también inversión, inversión en salones, inversión en centros de convenciones, inversión en hoteles de mayor calidad, como es que brinden mayor servicio también a los turistas y así sucesivamente. Bueno, Pablo, recordemos, almuerzo de trabajo, ¿cuándo? ¿dónde? Miércoles 30, 13 horas, en el Hotel Matei, de aquí de Posadas, así que lo esperamos a todos los interesados. ¿Los interesados cómo deben hacer para participar? Bien, se pueden acercar a la Fundación Mediterránea, que es Sarmiento, recordadme, 2183, primer piso. Exactamente, o aquí en Misiones Online, también aquel que se quiere acercar, también creo que están las posibilidades para poder comprar las anticipadas por aquí, las entras de aquí, ¿no? Bueno.